Tío, estoy hasta el coño de los exámenes ya, eh. Es que parece que no se vayan a acabar nunca, tío. Tía, olvídate. Tú vas a venir a las recuperaciones conmigo. ¿Tienes una pringa? Contigo no voy a ninguna parte. Joder, tía. Deja de rayar y esto. Tú, no sé si me voy a meter en el mar hoy, eh. Es que ayer me hizo un tatu nuevo, no sé si os lo he enseñado. Mirad. Está todo guapo, eh. Mierda, le leo de la emoción, eh. Mira, voy a bañar mientras que acabáis de bañarme vosotros. Cuidado, no te metas en el agua, a ver si se va a caer el cielo. Tío, no te metas en el agua. Tío, no te metas en el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Gracias! Hola, Alex. Te voy a contarte algo. Sobre Ari. Nada, la noto un poco más rara de lo normal, ¿no? Vale. Nos vemos a las seis. Vale. Vale. ¡Apártad! 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 ¡Ale! 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 ¿Qué cojones está pasando? Te seguí el día de la playa para rememorar viejos tiempos. ¿Pero tú estás pirada o qué? ¿Ves este reloj? Indica que te quedan diez minutos para poder salvar a Lesh. ¿Y yo? Estoy aquí para impedirlo. Echa de menos lo nuestro, Eric. Tú no me echas de menos a mí. Ya está, Ari. ¿No puedes superarlo y dejar de portarte como una puta loca? Siempre te observo cuando no estás mirando. Joder, Ari, que ya no estamos juntos. ¡Que aceptes el puto pasado! Habla el que intenta enmendar la muerte. Se caga el tiempo, Ari. ¿Sabes que podemos salvarlo? ¡Pero joder, déjame que lo haga! No soy la única que tiene que aprender a aceptar cosas, querido. Aunque... quizá podemos hacerlo juntos. Una y otra y otra vez. ¡Ari! ¡Ari, ¡sálvalo! ¡Lo va a faltar! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!